Estamos con José Villafañez, es uno de los encargados de acá, del mantenimiento de la cancha, del campo de juego. La verdad que está linda el campo de juego del Club Coronel Laza. Pensando en jugar, ¿qué le podemos decir si nos está viendo Sarmiento? ¿Le decimos que está ok para jugar acá? Sí, dentro de todo la cancha está en condiciones, se trabaja constantemente todos los días, de lunes a lunes. La cancha está, como se puede ver ahí, está en excedentes condiciones para jugar, pero bueno, a pesar de la pandemia, solo esperamos la decisión del presidente de la liga, a ver qué se dice. ¿Cómo fue el trabajo? Quizás me comentaba la gente de acá que se había hecho un buen trabajo a principios de año, la pandemia opacó un poco esto y bueno, ya se pudo volar. Sí, dentro de todo se trabaja diario, como le digo, y veníamos con el equipo fundamental acá, trabajando constantemente. Ahora, bueno, la cancha sigue estando bien, pero porque no se la pisa, ¿me entiendes? Yo creo que muchos estadios, al no pisarla, bueno, también nos dio un arduo trabajo para ponerla de 10. O sea, excelentes condiciones, mejor la que estaba. A ver, Número, si te acordás de los muchachos que están a cargo de acá, junto con vos, para dejarla hacia la cancha. Y bueno, somos cinco, o sea, está Gustavo, ¿cómo se llama? Gustavo Santucho, Fernando Navarro, Pablo Navarro, de ahí está Walter Lobo y Francisco Romero. O sea, son parte de acá, de la institución, no más, ¿no? No tenemos ningún fondo, nada, así que, pero es por amor a la camiseta lo que hacemos, así que, todo pertenece de la parte de la comisión, no más. Y bueno, se ve también alrededor, está muy lindo, ¿no? Hace poco, este año se pintó todo, y bueno, si hay que jugar, hay que anotarlo con el arse. Sí, obvio que sí, ¿no? Sí, creo que es una de las mejores canchas del Valle Central. Se ha dicho que es una de las mejores, todos quieren venir a jugar, así que, bueno, solamente esperamos que esto se mejore y la cancha está a disposición del que quiera venir a participar, por supuesto, ¿no? Como se dice. Muchas gracias. Chao, hasta luego.